Estamos justo con uno de los grupos, este taller empezó hace 6 años, el taller de arte mundo creativo, que se dicta acá en Anzafe. Este grupo justamente es el de los martes, hay varios grupos, son 4 grupos los que trabajo este año, distintas edades, como ven son grupos reducidos para poder trabajar bien personalmente con cada uno porque ellos eligen la técnica que hacen cada tarde. ¿Cuáles son las técnicas que se expresan en cada uno de los grupos? Bueno, ellos van eligiendo, la idea es que durante el año ellos prueben grafito, que es la pintura lápiz, prueban con acrílico, cuadros, cajitas en madera, también damos acuarelas, la idea es que ellos experimenten todas y después se vuelquen a la que más les interesa y en una se definan bien como para seguir el resto del año. ¿Y es uniforme esa decisión o cada cual tiene su impronta, su estilo y les gusta algo en particular? Sí, no, no, cada uno tiene su impronta, hay chicos que no les gusta mucho el lápiz, entonces están con los acrílicos, hay otros que se dedican más al lápiz, la idea es que aprendan, que no solamente vengan a pintar sobre madera, sino que sepan que en el arte hay distintas técnicas. ¿Qué suelen hacer con la producción de trabajos? La regalan, la llevan a casa, la mayoría en la familia, algún regalo para cumpleaños y después a fin de año con las producciones las vuelven a traer al taller y hacemos una muestra en diciembre con los trabajos de todo el año, de todos los grupos que hay en el taller. Bien. ¿El objetivo es que en cada clase puedan terminar una obra o por allí hay algunas que demandan más de una clase? Y algunas que demandan más clase, los que sí, el objetivo es que en la clase son dos horas por tarde o por mañana, pero dos horas reloj, donde ellos pueden prácticamente terminarla. Si está secándose algo que está en un acrílico, ya buscan una cartulina y hacen otra cosa, no que queden desocupados. Hay chicos que tienen varias obras empezadas al mismo tiempo. Claro. ¿Notás que los padres son los más interesados en que se aboquen al arte o son los mismos chicos que piden concurrir al taller? Me parece que los chicos. Los padres están buenos que observen esto, que si a algún chico le gusta el arte o le gusta la práctica en la primaria, o también hay chicas de secundarias que vienen, que se acerquen porque está muy bueno mandarle a los chicos para que puedan expresarse con más tiempo, que por ahí es en la escuela que tiene un poquito de tiempo, acá nos dedicamos bien, son 6, 7 chicos por grupo y pueden expresarse y aprender, que esa es la idea, que ellos aprendan. Y además les da un hándicap, me imagino, para las clases habituales de arte en las escuelas. Sí, obvio, obvio, sí, acá también nombramos artistas, hay libros de arte donde ellos por ahí tienen un libro libre, se buscan los libros de arte, sí, sí, sí. ¿Qué edades comprenden los chicos que cursan? Son grupos, como te decía, los voy agrupando por edades para partir de los 6 años y vienen este año también chicas de 15, 14, se han agrupado chicas de secundarias, así que desde los 6 en adelante, hasta adolescentes, por ahora adultos no, niños, niños y adolescentes. ¿Están a tiempo todavía aquellos que quieren concurrir o ya está cerrado porque está muy comenzado el año? No, no, el que quiere concurrir así durante este mes o el mes que viene están a tiempo porque en los grupos hay lugar, se puede armar otro grupo también si se suma más gente y se empieza de cero. En el momento que uno ingresa empezamos, como cada uno tiene su estilo, se le presta atención con el chico que empieza más tarde y se empieza de cero. En cuanto al material que se utiliza, ¿lo provees vos como profesora o los mismos concurrentes? No, no, acá está todo. En el taller ellos vienen solamente a disfrutar y a crear y en el taller ellos tienen todos los materiales que nombramos, acrílicos, acuarelas, lápices, todos bastante profesionales para que ellos puedan experimentar con esos materiales. ¿Te llaman la atención los trabajos de algunos de los chicos? Digo, todos aprenden, cuando uno da clase uno también recibe enseñanzas. ¿Te suele sorprender? Sí, muchísimo. Hay trabajos que sorprenden porque no parecen hechos por chicos y realmente son unas obras de arte que vos después decís, la hizo un chico de 6 años, la hizo un chico de 9 años y sorprende mucho, sobre todo cuando hacemos la exposición anual, los cuadros que presentamos, sí, sorprende. A mí me encanta ver cómo avanzan. Y en esta historia de lo que quieren ser cuando sean grandes, ¿alguno juega a ser artista ya tan precoz menos? Sí, sí, hay chicos que me dicen yo voy a ser profe de plástica, yo voy a ser artista, sí, sí, ya perfilan, hay varios en el grupo que ya tienen definido y de chiquito que ellos van a ser artistas, sí, sí. Bueno, los interesados concurrirán a Zafé, que es la casa donde se brindan estas enseñanzas. Sí, acá vienen chicos, los afiliados a Zafé por supuesto tienen un descuento, que son los principales que invito, y después cualquier público en general que quiera venir también están invitados porque es para toda la comunidad. ¡Gracias!